Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y voy a continuar con la sexta parte de Mezclando una canción. Si no has visto ninguno de los episodios anteriores, bueno, te recomiendo que lo veas para que puedas ir aprendiendo de una forma lógica y ordenada todo el proceso. En el primer capítulo te enseñé un poco a organizar el proyecto para que lo tengas todo bien ordenado con un código de colores que te facilite la situación en tu ventana. En la segunda parte estuve hablando de los balances, el equilibrio y después en la tercera ya empecé con la voz. Luego continué con la batería y hoy en la sexta parte es el turno del bajo. Bueno, en mi caso, cuando ya tengo la voz sonando como me gusta de verdad, trabajo con la batería y una vez que ya he hecho la batería voy con el bajo. Suelo mezclar así. Sé que hay mucha gente que empieza con la batería, pues el bombo. Está ahí ecualizando, comprime, el bombo. La caja, la caja, los toms, los aéreos, el cual. Pero a mí me gusta mezclar respetando lo que es el instrumento más importante del tema. Aquí en esta canción está claro que la voz es lo más importante. Entonces, si yo hubiese empezado a mezclar la batería, luego el bajo, las guitarras, los pianos, los pads, pues me hubiese podido entretener buscando un sonido muy grande y muy amplio, tener un bombo muy grande, una caja con mucho cuerpo, una batería con una rum y una reverb gigantesca, un bajo que llene todo el espectro, que tenga muchos graves, que tenga mucha definición en los agudos, luego las guitarras también, que suenen con unos medios preciosos, también un poco de cuerpo en sus notas fundamentales, los pianos, estéreo, grande. ¿Y qué pasa? Que luego llegas al último paso, que es, bueno, ya tengo toda mi instrumental sonando bien, y voy a activar ya la voz. Y te das cuenta de que no has dejado sitio para la voz. Estás esperando como que por arte de magia se quede la voz ahí bien encajada, cuando en realidad, cuando he trabajado así, lo único que parecía era que la voz estaba por encima de todo, como un pegote, porque la única manera de que se entendiese bien era subir mucho el volumen. Y eso queda bastante falso. Es como en vez de ir a París a sacarte una foto en la Torre Eiffel, te recortas tú en una foto que te has hecho en casa y la pegas encima de otra de la Torre Eiffel, algo así para que me entiendas. Y por esa razón yo trabajo así. Me gusta buscar un buen sonido a la voz, donde ningún instrumento me condicione, y una vez que tengo ya un sonido bueno, voy añadiendo instrumentos según su magnitud o su importancia. Entonces, trabajé con la voz, que la tenemos aquí. Luego añadí la batería, que está en el último capítulo, donde aparte de la ecualización y la compresión, ya le dimos unos efectos, sobre todo a la caja. Y ahora es el turno de mezclar el bajo, ¿vale? Así que, bueno, ahora sí que voy a poner un poco en solo la voz, o sea, en solo le voy a quitar el solo y la voy a dejar en mute. Y voy a intentar que el bajo con la batería me lleve bien el peso y el tempo de todo el tema. Vamos a escuchar. Vale, hay unas frecuencias en el bajo que hace que suene como si fuese un bajo bastante baratillo. De estos que son así para empezar, que suena, tiene un sonido en los medios bastante desagradable. Entonces, ¿qué he hecho yo aquí en este bajo? Te voy a enseñar. Lo primero que he sacado es el Channel Strip de SSL. Y aquí, bueno, si vamos por orden, lo he filtrado, ¿vale? Hasta 40 Hz, porque todo lo que hay antes de los 40 Hz no me interesa. Y en realidad, no suele haber prácticamente nada más que aire dando vueltas por ahí de cualquier cosa que haya capturado el micrófono. Vale, entonces lo filtro a partir de aquí y luego le recorto 3 dB en 320 ciclos, ¿vale? Entonces lo voy a exagerar para que tú escuches el sonido ese que no me gusta. Activo el plugin porque así no va a saber nada. Y como no me gusta ese sonido, pues le quito unos 3 dB. Vale. El siguiente movimiento que hago es en 1200 Hz casi. Le añado, pues, 4,6 dB. Que voy a volver a exagerar el sonido para que veas lo que estoy buscando. Vale. Ahí es un sonido en los medios donde me ayuda a que, pues, el bajo se pueda escuchar también si alguien lo reproduce en su móvil o en un portátil o en algunos altavoces que no tengan una amplia frecuencia de reproducción. Y con el último movimiento de ecualización lo que hago es buscar un poco el brillo en las cuerdas donde me va a dar definición el bajo. Exagero. Lo quito todo. Vale. Y la definición está aquí. Y ese es el brillo que es muy importante. Por eso yo siempre recomiendo a los bajistas comprar unas cuerdas nuevas para grabar. ¿Vale? Porque, bueno, igual algún bajista dice no, pero es que mi sonido no tiene tanto brillo, ¿no? Y hay que insistir. También hay que decirle mira, si tu sonido no tiene tanto brillo, esta canción no necesita tanto brillo, se lo puedo quitar. Pero como no, si tú me apareces con unas cuerdas muy viejas y necesito algo de brillo, yo no lo puedo realzar porque no existe. Entonces siempre es mejor que sobre información para poder quitarla que no que nos falte y no podamos hacer nada. Entonces es muy importante las cuerdas. Vale, vamos con el siguiente plugin que tengo en la cadena del bajo que es saturación. Tenemos una pequeña distorsión para ganar en armónicos. Lo voy a dar al play con el plugin desactivado y luego lo activo para que escuches lo que hace. Activo. Vale, satura un poco en los medios agudos, se da unos armónicos extra para que nos corte bien la mezcla y tenga más definición el bajo. Y luego, por último, es un compresor encadenado con la opción side chain por lo que va a actuar cuando golpee el bombo. Las técnicas para mezclar el bajo y el bombo son tres y las expliqué en el último vídeo por lo que, bueno, si necesitas más información o más recursos para que tu bajo y tu bombo suenen de la mejor manera posible sin emborronar toda la mezcla, te recomiendo que eches un vistazo a ese vídeo, ¿vale? Son tres herramientas, yo estoy utilizando una de esas ahora, pero tú puedes utilizar otra, puedes combinar dos o tres. Depende de lo que necesites, de la circunstancia que tengas, la canción, de todo. Evidentemente no está haciendo nada porque está en solo el bajo y como no está sobrando el bombo, no reacciona. Fíjate cuando golpea el bombo. ¡Tum! Me está comprimiendo uno con seis. Lo voy a resetear uno con seis decibelios, uno con seis otra vez y uno con seis otra vez y tú dirás, joe, pero ¿cómo siempre te hace esa compresión si el bombo al final no siempre suena exactamente a lo mismo? Vale, pues yo para que funcione de esa manera, el envío que hago yo a este compresor para que se active no es el del bombo que se grabó, sino de un sample. Entonces el sample es siempre el mismo y aquí en los envíos ves que tengo sidechain al bajo en el inserto 3. así que siempre me me comprime lo mismo. Uno con seis. Uno con seis. Vale. Y siempre lo compruebo con la voz lo que he hecho para, bueno, para ver si me está llevando bien el peso de la canción, la batería y el bajo y si todo queda bien. Escuchamos. Through my eyes I see forever in you All my dreams and desires Alive and come true In you I see my destiny and the meaning in my life You'd understand You'd understand But if I could only show you What I see every time I cast my eyes on you Through Y esto es todo por hoy referente al bajo sí que cuando esté más avanzada la canción quizás tengamos que hacer algunos retoques igual cuando entre en algunos instrumentos tengamos que sacrificar parte de la información del bajo en beneficio de que se pueda escuchar mejor algún detalle de piano o en las guitarras acústicas pero bueno cuando nos acerquemos al final ya se comentará. Te doy las gracias por haber visto este vídeo y si te resultan de utilidad tanto estos tutoriales como los posts de la página web te agradecería que te suscribieses o que lo puedas compartir con otra gente a la que le puedan servir. Si necesitas más información o un asesoramiento particular me puedes escribir a info estudiodurango.com y si no sabes que en la sección noticias de estudiodurango.com tienes mucha más información para que sigas practicando. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.